Hola que tal amigos, soy Osvaldo, vocalista de Manda MS Un saludo a toda nuestra gente que nos ve en internet Y si hayan conectados aquí a estilo sucio Ánimo compadre Las veces que de pronto el brillo que ya no soy el mismo que falta decirte Y si hayan conectados con mi espada de madre y me viene a consentirte Y el tiempo va a darse maldito, la fruta del palo con el dedo Que ya no soy el que conociste, que ya no te quiero ¡Gracias! De que yo te quiero Este espacio es como mi lúa Por la luz no te voy a enseñar Y a lo que me amas Serás tú que yo tengo Por la luz mi cabrón Y a lo que me amas A lo que me des pasas Dos veces Yo me amas Te quiero como así ¿A qué tomas yo, a ti que te heendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!